Menos niños en casas, hogar y más menores integrados a una familia con padres adoptivos responsables y amorosos es el objetivo de DIF Sonora y Fundación Vida y Familia, compromiso adquirido con la firma de convenio de colaboración entre ambas instituciones, documento signado por la presidenta de DIF Sonora, Lourdes Laborin de Burs, y el presidente de BIFAC, Juan Alberto Gutiérrez Luquen. El trabajo de ambos consistirá en cuidar y proteger la vida de los niños que están por nacer y dar a las madres la oportunidad de un mejor futuro, señoras que deciden de forma voluntaria dar en adopción a los menores con procedimientos más rápidos y sencillos, gracias a las reformas a la ley aprobadas por el Congreso del Estado, señaló Lourdes Laborin, que han permitido pasar de cuatro años en razón de trámites a solo seis meses. Estas reformas también nos permitieron darle transparencia y mayor seguridad a este proceso. Para ello, se le otorgó a DIF Sonora la facultad de ser la única institución que avala la aptitud de los adoptantes. Imagínense para nosotros el tamaño de responsabilidad que es eso. Lo hacemos mediante constancias con altas medidas de seguridad. De hecho, somos el único Estado en el país que tiene una serie de elementos para evitar la falsificación de este documento, como papel especial, hoja foliada, sello oficial, entre otros mecanismos. Estas acciones y reformas son ejemplo a nivel nacional. Orgullo para DIF Sonora que los niños del Estado puedan cumplir el derecho fundamental de todo menor, que es el de contar con una familia. Situación que agradeció el presidente de BIFAC por la confianza puesta en la Fundación, donde se albergan embarazadas desde hace cinco años. Ahí se les otorga un techo, comida, trabajo y servicios médicos. Tu contribución decidida es para que este convenio se llevara a cabo, llevándonos de esta manera a constituirnos como una institución líder en la atención integral a la mujer embarazada y a los menores confiados a la organización. Brenda Hernández, Noticias Telemax. Cada logro es el reflejo, el esfuerzo de cada uno de nuestros benefactores, donantes, consejeros, personal voluntario, gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!